La empresa Tatus ha trabajado en el desarrollo del nuevo Fórmula 4 para el 2024, bienvenido Felipe, agradecer también a Ramón Osorio, representante de Fórmula 4, NACAM, bienvenido Ramón, el ingeniero Jorge Abel, presidente de Onda y Fía México, Jorge, buenos días Y al licenciado Carlos Slim, presidente de Escudería Telmex, un gran aliado en Fórmula 4, bienvenido Carlos, buenos días, buenos días a todos Y bueno, quiero pedirle antes de otra cosa a Felipe, Felipe ha estado muy de cerca en el desarrollo del OVE Es el mismo auto que están utilizando actualmente en el campeonato italiano, en el español, en el inglés Yo diría que es el auto más avanzado que ha llegado a México de tipo Fórmula Tiene todos los avances tecnológicos para poder llegar a los pilotos que quieran ir después de México, Europa o Estados Unidos Que no lleguen con un espacio en el que no puedan entender los coches y que no pierdan el tiempo El coche tiene cambios al volante electrónico, diagnósticos de neumáticos La caja es la caja más avanzada que hay La caja, los engranes los movieron hacia adelante, todo el sistema de la caja El auto es mucho más estable, es un auto muy rápido, aunque el motor es un poquito más pequeño que el anterior Trae un motor Fiat de 4 cilindros de 180 caballos El auto ha sido 2 o 3 segundos más rápido que los autos de la generación anterior Este auto ya cuenta con el Lalo Cuenta también con un sistema para que más adelante, si es necesario, se le pueda poner un motor híbrido Debajo del monocasco trae el espacio para las baterías y el espacio suficiente para un motor híbrido Las pruebas de choque han sido muy superiores también a la generación 1 del coche Y básicamente es el coche más deseado por los pilotos de conducir Entonces yo creo que el coche va a ser un gran éxito aquí en México y en Latinoamérica también En el que no puedan entender los coches, que no pierden tiempo Yo diría que el coche tiene cambios al volante, electrónicos, diagnósticos, tecnológicos La caja es la caja más al poder que hay La caja de los atranes, los pilotos que vieron en el volante de México, todo el sistema de los Estados Unidos El auto es un auto muy rápido, aunque el motor es un poquito más pequeño que el anterior Trae un motor Fiat de 4 cilindros de 180 caballos El auto ha sido 2 o 3 segundos más rápido que los autos de la generación anterior Esta auto ya cuenta con el halo Cuenta también con un sistema para que más adelante, si es necesario, se le pueda poner un motor híbrido Debajo del monocasco trae el espacio para las baterías y el espacio suficiente para un motor híbrido Las pruebas de choque han sido muy superiores también a la generación 1 del coche Y básicamente es el coche más deseado por los pilotos de conducir Entonces yo creo que el coche va a ser un gran éxito aquí en México y en Latinoamérica también Es muy emocionante y cada vez más compleja por la calidad de pilotos que van llegando a la Fórmula 4 Sí, nosotros estamos muy agradecidos con Hyundai por la confianza que le dieron a Copa NotiAuto De que fuéramos los promotores de la Fórmula 4 NACAM Llevamos dos años con ellos muy de la mano Y creo que le hemos inyectado nueva vida a la categoría Y la llegada de la generación 2 va a ser espectacular Como comentaba Felipe, son los autos más deseados para correr por los pilotos que buscan llegar a la Fórmula 1 La idea es arrancar la temporada en junio Tener una temporada de 7 eventos con eventos de 3 carreras Excepto en la fecha que haremos en el Gran Premio de la Ciudad de México Donde es la gran escaparate que los pilotos de la Fórmula 4 se pueden presentar ante el mundo y los equipos de Fórmula 1 Estamos muy contentos que en esta nueva etapa de la categoría llegan equipos nuevos Está confirmada la llegada del equipo Alessandros, que es uno de los más fuertes de México El equipo Pro Rally de Gerardo Rajón también se incorpora a la categoría Junto con el equipo de Homero Richards Al momento tenemos entre 10 y 12 autos ya confirmados para la arranca y la temporada Y estamos la verdad muy emocionados y contentos Porque va a tener una nueva vida y una nueva cara la serie con la llegada de los autos en la generación 2 Muchas gracias, muchas gracias Ramón Gracias Ramón